Comprometiéndose con maquinaria y presupuesto para convertir a Culpa en potencia turística de los atractivos y las bondades de conservación natural, el alcalde Denis Cuba Rivera participó en el lanzamiento de lugares turísticos de este sector conocido como el lugar de los ojos de agua que abastece a Huancayo, en marco del Día del Campesino, fecha que también cumple la comunidad 13 años de creación política. En el Cerro Huamanguasi, en una recepción calurosa, representantes de 120 familias que componen a la comunidad de Culpa se apersonaron con la autoridad edil para mostrarle los atractivos turísticos por medio de la trocha carrozable que los mismos comuneros aperturaron. Entre los lugares turísticos de Culpa está el Cerro Huamanguasi, con una variedad de 300 plantas nativas, ruinas de Huamanguasi, formaciones naturales, cueva de 300 a 400 metros de profundidad donde habitan búhos, águilas, murciélagos, zorros y venados, iglesia machay donde hacían pagapos los ancestros, espejos de agua, pis y granjas de pura agua. Ya en este inicio del Año Nuevo Andino, en la cual se renuevan las energías de lo que conocían nuestros ancestros, esas energías que venían de Taita Inti, del Sol, e iniciaba un nuevo amanecer y por eso que siempre existen nuestras costumbres de reciprocidad con el ambiente, de ser agradecidos con el ambiente. Por ello muchas costumbres de pagos a la tierra en reciprocidad por lo que nos da. Y hoy día me siento muy halagado de poder compartir en la celebración del Día del Campesino aquí en la comunidad de Cuipa. Una comunidad que conozco de cerca y por supuesto que sé cuál es su comportamiento. Tiene un comportamiento unido, hacen fuerza, se practica el Aini, se practica la Minca, se practican nuestras costumbres y eso estoy seguro que nos va a ayudar a salir adelante en los proyectos que tiene esta comunidad. Mi presencia no solamente es para acompañar este día, sino también para expresar el compromiso en los anhelos que tiene la comunidad, en los proyectos que viene impulsando, así como representa estos atractivos turísticos del Cerro Huamanguasi, en los cuales vamos a sumar también como provincia de Huancayo. Me han comentado por ahí que hace falta la mejora del acceso, en tal sentido como municipalidad provincial vamos a sumar con el acceso, con el mejoramiento, con las maquinarias que requieren. Asimismo laguna de barro medicinal, catarata de Huamanguasi de más de 100 metros de altura, 100 hectáreas de plantas de pino con más de 50 años de antigüedad, bosque de los alizos en 2.000 metros cuadrados y árboles de tumbo. Vamos a programarlo en máximo 30 días la intervención de estas maquinarias y que nuestro gerente de desarrollo económico pueda articular para que la gerencia de obras pueda intervenir. De igual manera, hermanos, en las comunidades que nos participan, hemos venido impulsando y apoyando con lo que es los apoyos coyunturales, que significa atención con materiales en la mejora justamente de estos espacios. Ya apoyamos en la comunidad de Cochas, Cochas Chico, y se asignó alrededor de 18.000 soles en materiales. De la misma manera, quiero expresar ese compromiso para que nuestro presidente pueda solicitar con la directiva para dar algunas mejoras en materiales. Y yo sé que ustedes con el trabajo, con la suma de trabajo, eso se va a duplicar en el valor que se va a tener. Entonces, hermanos, nos comprometemos con 18.000 soles en materiales. ¡Bravo!